hola hola feliz año nuevo queridos amigos y amigas suscriptores de cultura c.a un saludo muy especial para cada uno de ustedes aquí llevándole este bonito recuerdo que se vivió el día de anoche así para que usted se acuerde cuando estaba en esta época que le gustaba reventar juguetes pues hay quien ahí tiene un bonito recuerdo están dándole juego al que representaba el año viejo 2020 disfrute del vídeo saludos bendiciones espero que este año sea un año de bendecido que sea bendecido por dios usted que está mirando este vídeo y toda su familia bendiciones disfrute del vídeo ya no abrazar y ahí es piñado Suerte de movida. Pero la bomba... ¿Qué es eso? Ok. ¡Ajubo! ¡Ajubo! ¡Cuánto es tu! ¡Cuánto es tu! ¡Cuánto es tu! El viejo del sombrero ¡Ey que va a ser! ¡Cuánto es tu! ¡Cuánto es tu! ¡Cuánto es tu! ¡Cuánto es tu! ¡Ese sí se fue el año mío! ¡Yuchita! ¡Se va a tener falta de 30 años no más! ¡Ah! ¡Tocó el peor! ¡Cuánto es tu! ¡Ah, está atorcionado! ¡Qué no se cae! ¡Pobre! ¡Chi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Casiado! ¿Crees que le mantiene? ¡Ya no! ¡Sobre! ¡No se ve! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡No, te vas a ver! ¡No se ve! ¡No, se ve! ¡Papá! ¡No se ve! ¡No se ve! Mira Feli ¿Cómo se hace de los martes? ¿Cómo se hace de los martes? ¿Cómo se hace de los martes? Escuchan, mamá No, tiran a la maqueta Tú también estás riendo La bomba y la mascarilla es falta ¿Eh? ¿Qué es el Feli de la botella? ¿Qué es el Feli de la botella? La bomba de la botella es el Feli de la una Y el Feli de la otra Ya entré con la botella Tranquilos, cuñado Tranquilos, cuñados Aplausos 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 ¿Cómo se hace de los martes? Ya hay la chibola ¡Suscríbete! 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 ¡Grabálo, grabá! ¡Grabálo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí, me puedo! ¡Eso es Rony! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, aluminium! ¡Ah! ¡Grabálo, grabálo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajora! las luces pero se va a dar de ultimo el de lucieta estirado el de ultimo el de ultimo que tal mucho gusto feliz año igualmente feliz año guapo que viva lo guapo que viva lo guapo que viva lo guapo bien que viene ese mortero vamos a tragar vamos a echarle a favor 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 chifladores 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 eric vos que dios le inciende tiran que dios le inciende puede mas vos este esta mordido este esta mordido ah 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 ¿A ti quiero la vayas de la gente? ¿Sí? ¡Ay, ay, David!